No es necesario que hagas el trabajo de los braceros. El cansancio me ayuda a dormir. La primera vez que te vi en los cacautales parecías perdido sin saber muy bien qué es lo que hacer. Me preguntaste de qué hablan las canciones y yo te dije... Trabajo. Trabajar para no pensar. Ahora lo entiendo bien. Algunos de estos hombres se pasan años sin ver a sus mujeres. Ahora soy uno más entre ellos.